Hola amigos bienvenidos a este nuevo video acerca de técnicas de expresión con lápices de color utilizaremos vaselina y una tela blanca de algodón para esta técnica iniciaremos cargando con lápices de color la tela rayando fuertemente sobre una superficie rígida para trasladar el pigmento aplicaremos un poco de vaselina al pigmento y lo frotaremos contra el papel teniendo en cuenta las zonas de luz y de sombra y y y y y y Gracias por ver el video. Tomamos los lápices de color y los aplicaremos sobre la base tenue de pigmento con vaselina, bajo el mismo principio de luz y sombra. ¡Gracias por ver el video! 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 Para este ejemplo, tomaremos este sketch texturizado que puedes encontrar en otro de nuestros videos de nuestro canal acerca de líneas y texturas. Esta será la paleta de color que utilizaremos para nuestro sketch. Repetimos la técnica anteriormente vista y nos apoyaremos con una hoja para poder delimitar los espacios en que se desarrollará nuestro sketch. También puedes encontrar un video en nuestro canal acerca de técnicas de perspectiva para lograr este tipo de sketch. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 los que ya se han sumado encuentra todas nuestras redes en la descripción síguenos en instagram esto es arquitectura para aliens hasta la próxima